¿Estás listo? El reto ¡Ya! Dale Empiezas tú sacando el reto Porque eres el invitado Nada asqueroso ni nada Lip-sync drama Lo que vamos a hacer Es que cada uno va a coger un video De cada uno donde esté actuando Y le pones 10 segunditos del otro Y el otro tiene que imitar la escena Ok, un momento O sea, todos los retos que sacamos Los tenemos que hacer los dos Ay, pero seguro ¡Listo ya, chicos! Cada uno eligió uno de sus videos para que el otro lo actuara y lo vamos a actuar mis amores aparte de que esta es mi performance pero liberaremos a todos esos que estan presos en la carcel del amor estoy preso en la carcel del amor buena la rata si estas gafas chicas ven se me cayo la pañoleta jefferson steven la persona si como estas mi amor o te da miedo lo motel ven y tocamos ya bueno cual es la decisión del jurado un 10 7.9 7.9 7.2 8.3 cual gano que tengo en mis manos cierras los ojos y te voy a traer a tu y aca y 2 2 voy a cerrar los ojos Confía en mi, va a ser algo de un asqueroso y joseo Uno, dos El revuelto ese quiso Cristobal verde ¿Si? ¿Cuál revuelto verde? No, perdiste Eso no era lo que salen del último plato grande allá de la libera De hecho si quieres cometelo El que pierda se lo come El que pierda se lo come Por favor Eso Reto palabras en 10 segundos El jurado nos va a dar una letra cada uno Y tenemos que decir la mayor cantidad de palabras Con esa letra en 10 segundos ¿Quién me da la primera letra? Pero que no, yo sé bien difícil porque ustedes tienen preferencias acá Cota Javier, Juimena, Jirafa, Jirafales Jarrón, Jaime Juacinto, Juana, Juan Juan Pablo Jaramillo ¿Tú crees? ¿En verdad? Te inventaste como dos Tranquilo, ya sé que me quieres ganar Bueno, póngale una letra a Juan Camilo, Cristóbal, Cristian Casual Camino Calor Caca Cazuela de mariscos Ocho 8 y no ponen una Punto para botanito Reto del susurro Este reto es como que Juan se pone unos audífonos y yo le tengo que decir una frase Y si él la adivina Pero si no la adivina ¿Listo? No, yo no Yo no estoy hablando ¿Si? No estoy diciendo nada estúpido Estalló a vivir Me p***** M***** Imaginate que Americana, Americana Ay me encanta el aborrajado, el champú Ve a mi me encanta Ve a mi me encanta, si es ve a mi me encanta Si No, falta una palabra Una palabra, ve, ve, me Me encanta, me encanta mucho Me encanta, es me encanta Es me encanta No, si es me encanta Imaginate que me encanta el champú Me encanta, me encanta el champú Me encanta el champú Me encanta el champú Me encanta el champú Tengo Es que no emocioné Tengo Tengo Yo tengo Tengo Una dieta 33 33 33 33 Tengo 36 33 33 razones Tengo 33 razones Para extrañarte Para estar acá contigo No, para estar acá contigo Oito Un usuario Te rindo, moriré que no se escucha en culo Tengo 33 razones para extrañarte Ah No, 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 nadie tuvo punto con Pablo Espates Espates Rose Rose Así que decía Rose perfecta Pues de pose perfecta Entonces tú te tomas una foto Y yo la tengo que imitar Yo tengo que tomarme una foto Y tú la tienes que imitar Y el que mejor imite la foto es el otro gano Ok Wow Nunca me había visto todo el mundo en mi vida Wow Imítala así Failed Wow que tramposo Pero muy recursivo Bebé Pero el pie más deforme del mundo Bueno, ahora tienes que imitar la mía Tienes que imitar esto Lo que salen Es la que iba para así Bueno, Juan Pablo Ay hermano Qué esta, qué esta Guaina la rata Ve que cosas en el aire Listo, cogí este Adivina la película Vamos a decir 3 palabras O 3 cosas relacionadas a una película Y el otro tiene que adivinar que película es Chatarra Wally Ay marica, no ¿Ves? Yo no puedo ver, es intuitivo Olla, queso, escova Ratatouille Sí ¿Sí? ¡Wow! El siguiente, dos por cinco Bebé, circo, volar Dumbo ¡Ay, puta, puta! Y esa en un circo Marek, mira que tampoco se ha visto Dumbo No, sí Pero es que cuando ellos dijeron eso Me imaginé a un bebé con las orejas de Dumbo volando Y dije, como Marek, obviamente no sé Digamos que vamos empatados Ok, digamos ¿Ya? Ya Listo Mar Invierno Continentes La sirenita Producen Tragedero Una tragedia en el mar Estar en el invierno, igual me lo hubiera podido imaginar con cuero Las pedo tampoco, yo creo que no me la he visto Con helados bajo tierra Evidentes, güey, echen mi imaginación ¡Ay, Titanic! ¡Sí! No necesariamente tiene que ser de bonitos animados ¡No, Dios! Amigos, vamos a dar este bebé hasta acá Evidentemente, botonito fue el perdedor ¡Ay, déjale! Amigos, quiero agradecerle a Chum por haber querido venir a este hermoso canal Gracias a ti por invitarme a tu canal No olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales que están aquí abajito Y si llegaron hasta esta parte del video, comenten ¡Buena la rata! Bebé, si llegaron a este video por mí Denle muchos likes si les gustó Y suscríbanse al canal de Botonet Y espero lo hayan disfrutado Y no siendo más, les mandamos un besote ¡Chao, pescao! No está el jurado más alegre del mundo Una boya a los jurados solteros Adiós, amor, dale like Mami, te... Mami... Cristian... Te amo... ¿Dónde está? ¿Qué le pasa? Te amo... ¡Gracias!